¡Hey! ¿Qué onda, raza? El día de hoy voy a hacer un concurso. Acá tengo unos tenis Nike, razo no hay, papá. Dos mil pesos, una sopa maruchan, mil pesitos, una cebolla, una playera del cruzación de la máquina y un sobre de salsa valentina. Los concursantes van a ser el huevo y el Johnson. Ellos con esta lata le van a soplar. Vamos a hacer así. No, le van a soplar así con la boca y luego depende de donde caiga la lata. Si cae aquí se llevan ese premio, raza. Pero lo más importante es que estos mil pesos se los va a llevar uno de ustedes, raza. Quédense hasta el final para ver cómo se los pueden ganar. Échale huevo, sóplale. Tres oportunidades, tres oportunidades. Tres oportunidades nada más. Dale, dale. A ver, luego. Bien recio, bien recio. ¡De boca! ¡Aquí! A ver, Johnson, ya concentrados, por favor. Dale, Johnson. A dos mil pesos de los Vans. Johnson, se los va a dar. Sí. ¡No! No, ni la maruchan. No, güey. Qué malos jugadores son, güey. Si no acumulamos estos premios para el próximo juego. ¡Sí! Ahí está. ¡Dos mil pesos! Que eso también abraza. Les vamos a decir cómo se los vamos a dar. Dale, échale, échale. Échale, échale. Que hago, que sí, que hago, que sí. Yo hago por los dos mil. Échale, güey. Los dos mil. Ay, cabrón. ¡Namalucha! 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 Échale, güey, échale. Ya, güey, a los tenis. Ya vienen en seis, güey, para ti. ¡No, güey! ¡Tenis! ¡Tenis! ¡Aaah! ¡Tenis! ¡Está detuvo! ¡Está detuvo! ¡Está detuvo, güey! ¡Está detuvo! ¡Está detuvo! Va a ir a verlo él. La va a ir a ver, sí, está bien, está bien. Pues perfectamente. Ya, nada, pues que la vayan a ver. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Aquí abajo en los comentarios pongan ustedes si paró la lata o no la paró. Para quitárselos o se los dejamos, raza. Échale, mi Johnson. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Los tenis! ¡Los dos mil a los tenis! ¡No! ¡No! ¡Los dos tenis! ¡Los dos tenis! ¡Los dos tenis! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡El huevo, sus tenis! ¡El Johnson sus dos mil pesos! ¡Qué marichona! ¡El huevo, esos tenis que se ganó tramposamente! ¡Y esto, raza! ¡Estos mil pesos! ¡Estos mil pesos son de ustedes! Para ganárselo, raza, tienen que comentar aquí abajo. ¡Quiero este varito! ¡Quiero este varito que pongan! Tienen que poner, quiero este varito, compartir el video, seguirnos en Instagram y nada más, raza. Se los vamos a mandar hasta la puerta de su casa. ¡Junto con esta cebolla! ¡Haz eso, raza! ¡Y recuerden que en el próximo concurso esto va a ser el doble! ¡Van a ser dos mil pesos! ¡Y así nos vamos hasta pagar en Bitcoin, perro! ¡Ay, porra, y como ya saben, pórtense bien y ¡bye!